México tiene un gran reto en materia ambiental, de acuerdo con el compromiso internacional que nuestro país adquirió en el plan estratégico para la diversidad biológica 2011-2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras se conservarán por medio de sistemas de áreas naturales, en eso trabaja la CONAMP. En el tema de nuevas áreas naturales protegidas, y esto yo lo destacaría como un gran logro, es la agenda del futuro de la CONAMP. El programa de reintroducción del bisonte americano ha sido un éxito en la reserva de la biosfera Janos, en Chihuahua. Con base en su adecuado manejo se han obtenido importantes logros para su reproducción y conservación, ya que desde la reintroducción en 2009 de 3 machos y 20 hembras, actualmente se cuenta con una población de 42 individuos, 19 machos y 23 hembras. Y considerar este rancho como un rancho piloto para la conservación de los pastizales mediante buenas prácticas de manejo de la ganadería. En el marco del Día Mundial del Agua, el Delta del Río Colorado volverá a tener vida. Gracias a un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos, 130 millones de metros cúbicos de agua serán liberados para recuperar el ecosistema de la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, área natural protegida de gran importancia internacional, ubicada entre Baja California y Sonora, México. La asignación de agua del río Colorado tendrá beneficios ambientales, como la recarga de los mantos acuíferos, la creación de nuevo hábitat para la vida silvestre y la oportunidad histórica de reconectar al río con el mar.